No me quieres, me lo dices, no me trajes, que te llega, que te inscribe, no sé quién. No me quieres, se te nota en la mirada, en un trato, porque nunca me contesta. Te llamo a pensar en la mirada, que alguien más no me quiere, no me trajes, que te voy, ya no soy tu gran amor, ya no sueñas con mi cuerpo como antes, por la noche, no es mi amor. No me quieres, no me quiero, no me vacío, se nota que me da a la fuerza, pero no me acepto, me me quiero aceptar. No me quedes, no pides en la boca de mi Me ignoran, me callan, me piden que no tengo lejos No me quedes, yo te amo tanto, tanto, pero no lo estoy No me quedes, yo te amo tanto, tanto, pero no lo estoy Se me nota que me da mal la vuelta, pero no lo aceptas No me quedes, yo te amo tanto, pero no lo estoy No me quedes, yo te amo tanto, pero no lo estoy